¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a Reciclén desde casa, el espacio donde compartir talleres online para disfrutar en familia y desde casa. Hoy vamos a hacer un gatito cogepelotas. Los materiales que vamos a necesitar son pintura acrílica del color que queráis pintar vuestro gato, un yogur, pincel, hilo y aguja, papel albal, tijeras y rotulador negro. Lo primero que vamos a hacer es pintar el yogur. Yo he mezclado rojo y amarillo para obtener naranja. Solo por fuera y el bordecito de arriba. Una vez lo acabemos de pintar lo dejaremos secar y le daremos otra capa de pintura. Ahora mientras se seca el yogur lo que vamos a hacer es hacer la bolita. Ahora cogemos un poco de hilo, una cosita así. Mejor que sobre. Y cortamos. Metemos la punta en medio y hacemos una bolita. Y ya tendríamos nuestra pelotita. Ahora es que ya tenemos seco el yogur lo que hemos hecho es meter el hilo en una aguja. Y lo vamos a pasar en el centro del yogur para adentro. Ahí va. Con cuidadito. ¿Veis? Así. Ahora sacamos la aguja. Y le vamos a hacer aquí nuditos para que no pase. Perfecto. Y tiramos. ¿Veis? Se queda el tope con el nudito. Y ya lo tendríamos. Ahora vamos a dibujar la cara del gato. Y ya lo tendríamos terminado. Pues ya lo tendríamos chicos. Ya tendríamos nuestro gatito cazapelotas. Esto se queda así colgando. Y dentro. Y nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos a la próxima. Aquí en Reciclantes de Casa. ¡Hasta pronto!